Los israelitas salieron en un largo viaje por el desierto de regreso a su tierra. Dios los guió con una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Cuando ellos hicieron un campamento en la base del monte Sinaí, truenos y rayos llenaron el cielo. Dios le habló a Moisés desde un fuego resplandeciente en la cima de la montaña y le dio a Moisés unas tablas de piedra que contenían todos los mandamientos. Cuando Moisés regresó al campamento, encontró a los israelitas adorando a un ídolo de oro que ellos habían fabricado. Lleno de ira, Moisés lanzó las tablas y las rompió en pedazos. Luego le rogó a Dios que perdonara a su pueblo. Después de recibir unas tablas nuevas, Moisés reunió a los mejores artesanos y construyó una tienda sagrada llamada Tabernáculo. Una nube aparecía sobre ella en el día y una columna de fuego en la noche. Cuando la nube se movía, el pueblo la seguía y así continuaron su largo viaje de regreso a su tierra. A medida que los israelitas caminaban por el desierto, empezaron a quejarse. Estaban cansados de comer maná y querían comer carne como cuando eran esclavos en Egipto. No. Frustrado por las quejas, Dios les dio a los israelitas exactamente lo que querían. Un gran viento trajo directamente al campamento una enorme bandada de codornices. Tenían tantas que comieron codornices durante un mes completo. Literalmente se les salían por las narices. No mucho después, los israelitas continuaron su camino hacia la tierra prometida. Llegaron a las afueras de una ciudad llamada Canaán. Moisés envió espías para que vieran si la tierra era buena para vivir y qué tan difícil sería la batalla para tomarla. Los espías regresaron y dijeron que la tierra era maravillosa, que fluían leche y miel y todo tipo de frutas, pero que las personas que vivían allí eran muy grandes como gigantes y que sería imposible derrotarlos. Pero dos de los espías, Josué y Caleb, les dijeron a los líderes israelitas que deberían ir a Canaán porque Dios estaba de su lado. Los líderes se rehusaron y se enojaron tanto con Josué y Caleb que casi los ejecutan. Porque los israelitas no creían que Dios los iba a ayudar. Dios los dejó vagando en el desierto durante 40 años. En el desierto, los israelitas no encontraban agua fácilmente y empezaron a quejarse. Así que Dios le dijo a Moisés que le hablara una roca y que de ella saldría agua. Moisés confiaba en Dios, pero solo parcialmente. Él no solo le habló a la roca, sino que la golpeó con su vara. Al hacerlo, salió agua de la roca. A Dios no le agradó la falta de confianza de Moisés y lo castigó al permitirle ver la tierra prometida, pero no lo dejó entrar. Moisés estaba envejeciendo y buscó a alguien que lo sucediera como líder. Escogió a Josué. Justo antes de morir, Moisés se paró frente a toda la nación de Israel y les contó la historia de cómo Dios le había prometido la tierra a Abraham, cómo los había liberado de la esclavitud de Egipto y cómo incluso les había enviado mandamientos para que vivieran como el pueblo especial de Dios. Cuando terminó, Moisés subió a una montaña cercana. Dios le mostró toda la tierra prometida y Moisés murió. ¡Gracias!